El tiempo y la hora lo indican, ya es el momento preciso de hacer la comunicación en vivo como cada mañana con el Ministerio de Energía y Minas. Ahí conversamos de inmediato con Bernardo Espinosa, quien nos pone al tanto de cómo se comportará la situación electroenergética en todo nuestro país en esta jornada. Bernardo, ¿listo ya? Adelante. Buenos días, Yanela. Saludos para ti y para todos mis compañeros que integran el equipo de realización de la revista en el estudio del Canal Caribe, Canal Cubano de Noticias, igualmente a la teleaudiencia, a los equipos de realización del sistema de la radio cubana y a los oyentes que en toda Cuba a esta hora sintonizan la señal que se origina en vivo. Estamos como cada amanecer en la sede de la Unión Eléctrica en el Ministerio de Energía y Minas. La radio y la televisión unidas para actualizar al país sobre el comportamiento del sistema eléctrico nacional. Compañeros, otra jornada en la que no ha sido posible cubrir las demandas de energía eléctrica del país las 24 horas con diversos niveles de afectación en determinados momentos del día. Pero reiteramos, no ha sido posible cubrir la totalidad de las demandas del país en la jornada precedente. Incluso en este minuto, a las 7 antes meridiano de hoy, la afectación superaba los 500 megawatts de afectación, de apagones en la nación. Pero con más elementos de lo que aconteció en la jornada precedente en las últimas 24 horas y muy importante, lo que se ha calculado, estimado acá en la madrugada en el Despacho Nacional de Cargas para este día, con esos detalles, los trae el ingeniero Lázaro Guerra Hernández. Lázaro es el director técnico de la Unión Eléctrica. Como siempre, Lázaro, buenos días, bienvenido. Buenos días para ti, Bernardo, y un saludo para todos los televidentes y los residentes. El día de ayer el comportamiento de las afectaciones fue similar a lo que habíamos pronosticado, incluso ligeramente por debajo, ahí pronosticamos 975 megawatts de afectación en la hora de máxima demanda y fueron 917 megawatts el resultado final, que no coincidió con la hora de la máxima demanda, pero fue en el horario de la noche, a las 8 y 40 minutos específicamente, fue cuando ocurrió la máxima afectación al servicio. En el horario de mediodía también se comportó de acuerdo a lo que habíamos previsto. Para el día de hoy, la afectación que tenemos pronosticada es una afectación similar a la del día de ayer, 930 megawatts, resultado 2.320 megawatts en la hora de máxima demanda de disponibilidad y 3.180 megawatts de máxima demanda pronosticada. La máxima demanda pronosticada de hoy, muy similar a la que ocurrió el día de ayer, realmente fue inferior a días anteriores, que llamamos 3.400, 3.450 megawatts. Estamos pronosticando hoy 3.180 megawatts, eso da como resultado 930 megawatts de afectación al servicio en la máxima demanda, con una afectación al mediodía de 750 megawatts. En cuanto a las unidades generadoras, la composición es bastante parecida, la única diferencia es que Marielocho no salió en el día de ayer y ya hoy se debe incorporar nuevamente al sistema y sacamos de servicio por mantenimiento, está saliendo en estos momentos, la planta en el gas varadero para un mantenimiento de 5 días aproximadamente, que era imprescindible ya sacar esta central, sobre todo la planta de tratamiento, para dar un mantenimiento que teníamos planificado y ya era impostercable hacerlo, o sea, aplazarlo, y ya la estamos sacando en la mañana de hoy. Eso se representa aproximadamente 85 megawatts, que es muy similar a la potencia que nos va a entrar en la máquina 8 de Mariel. En esa condición es que estamos pronosticando los 750 megawatts en la hora del mediodía, que todavía no va a estar la unidad número 8 de la termoeléctrica de Mariel, y ya para la hora de la máxima demanda, 930 megawatts, que sí estamos considerando que en ese momento ya se incorpore la unidad número 8 de la termoeléctrica de Mariel. Esa es la situación que tenemos para el día de hoy, tres unidades adicionalmente que están en mantenimiento, que hemos explicado que es la unidad número 1 de Santa Cruz del Norte, con mantenimiento más largo para julio, a finales de este mes de mayo la unidad número 3 de la termoeléctrica de Santa Cruz, y a inicios del mes de junio ya debemos tener la unidad número 1 de Felton, que es una de las unidades más importantes del Sistema Eléctrico Nacional, que está en estos momentos cumpliendo un periodo de mantenimiento. Esa es la condición para el Bernardo para el día de hoy. Gracias, cuando estuvimos ahora hace unas horas en la termoeléctrica, Máximo Gómez Váez de Mariel, el director, el compañero Pigueira, nos explicaba que era normal, que estaba en la norma que Mariel 8, después de un mantenimiento de una intervención de más de cuatro meses, pudiera tener algún tipo de, que se requiere realizar distintos ajustes en la máquina una vez que sincroniza nuevamente al sistema. Más que normal, es probable que puedan ocurrir algunas salidas de las unidades, como ocurrió el día de hoy, salió el servicio de la unidad, en el día de hoy la estamos entrando, o sea, no es que sea normal, es que hay probabilidad, cuando termine un mantenimiento, de que algunos ajustes hay que hacer, y algunos defectos que hay que corregir, y la unidad salió el día de hoy, pero bueno, ya se nos está incorporando el día de hoy nuevamente al sistema. También es importante la entrada, como usted señalaba, en las próximas horas de la número 5 de la Antonio Maceo, de la ciudad héroe de Santiago de Cuba. Sí, exactamente, la unidad que tendríamos en avería, después de que entre la unidad número 8 de Mariel, nos quedarían en avería solamente la unidad número 5, la de molestia de Rente, que estamos estimando que mañana ya se nos incorpora nuevamente al sistema. Un abrazo siempre a usted. Muchísimas gracias por esta actualización, como lo ha explicado el director técnico de la Unión Eléctrica. Para esta jornada se prevén afectaciones durante el horario diurno, y siempre aclaramos de mantenerse las actuales condiciones en el Sistema Eléctrico Nacional en el orden de los 750 megawatts, y en la noche 930 megawatts. Es la afectación que se ha estimado, que se ha calculado acá en la madrugada por parte de los especialistas que están en el turno del Despacho Nacional de Cargas, y también de los expertos, de los directivos de la Unión Eléctrica para esta jornada. Siempre agradecemos al director general de la Unión Eléctrica, el compañero Alfredo, su apoyo, su información diaria para ofrecer en este contacto lo último sobre el comportamiento del Sistema Eléctrico Nacional. Yarela y compañeros de la radio, es la información directamente desde la Unión Eléctrica. Siempre agradecemos a la teleaudiencia y a los oyentes la atención prestada. De inmediato, la señal regresa. Gracias, Bernardo.